No te sientes con tanto poder, niña. No seas tonta. Nada de lo que digas puede afectarme. En realidad, no tengo nada. Discúlpeme, doña Imelda, pero sí. La verdad es que escuché todo. Escuché lo que estaban hablando la señora Paula y doña Eva. Y también escuché lo que le estaba diciendo usted al señor Fernando. Qué bárbara. Pues ya que cometiste una falta tan grande, ¿qué crees? ¿Le voy a tener que decir a mi suegra? ¿Para que te curra? No, 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 por favor, se lo suplico. Se lo ruego, no le diga nada. Porque sí me va a ocurrir. Y yo necesito este trabajo más que nunca, por favor. No me díganlo. Pues nada más se me ocurre una sola cosa. Lo que sea. Dígame, yo lo hago. Lo que usted necesite. Está súper fácil. A cambio de mi silencio, tú vas a hablar, ¿ok? Me vas a decir todo, absolutamente todo lo que pasa en esta villa. Empezando por lo que acaban de hablar la trovadorcilla esa y la tía loca. Órale. Órale. Es que sea. Pues la señora Paula le dijo a doña Eva que ella tenía la culpa de lo que le había pasado a doña Martina. ¿Qué? Porque se pelearon. Y la señora Paula le dijo a doña Martina, ¿quieres guerra? Guerra tendrás. Y entonces ahí fue donde le dio el... Pues así fue. Adelante. ¿Cómo está la mujer más bella de Morela? Ay, mejor. Pero pensé que ya se habían olvidado de mí. No, ¿cómo crees? De hecho, yo mismo te preparé este desayuno. Ay, gracias por tomarte la molestia, hijito, pero en verdad no tengo apetito. Está bien. No sabes. Me asustaste, ma, ¿eh? Nos asustaste. Sí, eres... Eres la fortaleza de esta... De esta familia. Eres el pilar de nosotros. Este... No puedo imaginar mi vida sin ti. ¡Jito! Adelante. Buenos días, señora. ¿Cómo sigue? Mejor. Sí. Mamá. Sí. Tienes que ser muy agradecida con Paula. Si no fuera por ella, yo no sé qué hubiera pasado, ma. Ella te salvó la vida. Ay, qué suerte tenerte, ¿verdad, Paula? Sí. Acércate. Quiero tocar a mi nieto. A ver... Ay... Tengo tantos planes para ti, mi amor. Voy a decorar tu recámara y va a quedar preciosa. Ahora lo más importante eres tú. Me da gusto que se sienta mejor, señora. Bueno, mujeres de mi vida, ya me voy. Tengo que ir a trabajar. Nos vemos al rato, ma. Sí. Otro, otro. Otro, otro. Cuando... Gracias, hijito, gracias. Necesito que hablemos. Sí, claro, dime. No, no es urgente, pero... Pero sí es importante. Ok, está bien. Nos vemos al rato. Bonito día. Buen día. Los amo. No, no es urgente. No te preocupes. Todavía tienes el descaro de aceptar que me salvaste. Yo no he aceptado nada, señora. Y de verdad, yo nunca pensé que una discusión le iba a afectar tanto. No te sientes con tanto poder, niña. No seas tonta. Nada de lo que digas puede afectarme. En realidad, no tengo nada. Perdón. Lo que no has entendido es que mis hijos siempre han reaccionado bien ante mí y lo seguirán haciendo. Y como ves, estoy dispuesta a todo para proteger a mi familia, para mantenerlos cerca. ¿Cómo... ¿Cómo puede jugar con algo así? No puedo entender cómo los puede preocupar. Estaban aterrados. Espero que lo sigan estando y que tengan miedo de perderme. Sin mí, todos mis hijos estarían perdidos. Yo no voy a dejar que se acerque a mi bebé. Y de una vez le digo, ¿eh? Yo no voy a permitir que lo manipule. No te equivoques, Paula. Tu hijo va a vivir en la villa siempre. Lo que no sabemos es qué va a pasar contigo. El destino siempre juega a mi favor. Usted mejor que nadie sabe que un hijo debe estar con su madre. Así que usted puede hacer lo que quiera con sus hijos. Pero el mío no va a ser una pieza más de su ajedrez. No lo va a poder mover a su antojo. Así que... Coma rico. Ay, amiga. No aprovechaste el tiempo que estuviste sin Lucas. ¿Cuándo vas a hablar con Rogelio? No sé, pero ahorita no es una buena idea. Martín está enferma. Eso es un pretexto. ¿Y antes? Ya, no me presiones. Tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas. Yo lo sé, pero es que necesitas hablar con él. A ver, ¿cómo te ayudo? Y no presionándome sería una buena idea. Mira. Por él es que debes hablar con Rogelio. Oye, ¿y si cuando conozcas a su nueva familia los quiere más que a mí? Oye, Erick, eso no va a pasar nunca. No tengas miedo. No, no tengo miedo. Tengo pánico, terror. Es que míralo. Ya se te hizo tarde, ¿no? Ya sé que no quieres tenerme cerca. Me voy. Oye, ¿y no vas a bajar a desayunar? No tengo hambre. Perdona, mi amor, pero infíneme. Necesito sentirte cerca. Pues espero que tenerme cerca no te cause un ataque al corazón. ¿Cómo? Eso fue lo que le pasó a tu mamá por estar cerca de Paula. Ya no es como creíamos, ¿eh? Le declaró la guerra a tu mamá. Por eso se puso mal. ¿Qué le dijo? Si quiere guerra, guerra tendrá. Eso le dijo. O sea, no sé por qué se hayan peleado, pero esa mujer pudo haber matado a tu mamá. ¿Eh? Ay, mi Meli. ¿Cuándo será el día que le pueda dar yo la dicha de tener un hijo? Por cierto, junté dos billetitos. A ver. Pues cada día falta menos, ¿no? A ver cuánto hay. A ver. No hay nada, mica. No hay nada, mica. Fidel. Ganamos la subasta. Es nuestro el terreno. Es nuestro. De hecho, el contador ya hizo la transferencia. Sí, al retirarse, Ignacio, ya. No tenemos competencia. Ya. De hecho, necesito que me consigas una cita con el supuesto amigo de Ignacio, por favor. Te lo encargo. Sí, por supuesto que sí. Yo me encargo. No te preocupes. Rogelio. Vente para acá. Dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya tengo muchas ofertas de diferentes camioneros que quieren comprar y rentar espacios en nuestro nuevo terreno. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran noticia! Por fin vamos a tener espacio para la nueva flotilla de autobús. Así es, así es. Sí. Perdón, perdón, pero... ¿Qué pasó? Es que es urgente. Adelante. Viene. Tenemos un problema con el terreno. No podemos aceptar ninguna oferta que hayan recibido porque el terreno no es suyo. ¿De qué hablas? ¿Si ya hicimos la transferencia o no? Alguien se nos adelantó y lo compró. Nos regresaron el dinero. Le ofrecieron al dueño una cantidad mayor y este aceptó la oferta del otro comprador. No, no, no. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Un tal Roberto Cantú. ¿Tú lo conoces? ¿Lo conocen? ¿Ustedes? Cuando menos te dignaste a investigar quién es, ¿es de Morelia? No sé, señor. Bueno, Fidel, investiga. Por supuesto. ¿Quién es ese tipo? ¿Sí? Te lo encargo. Ya arréglame ese relajo. Por supuesto. Por favor. Con permiso, ingeniero. Yo también voy a investigar. No, 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 Fernando, espérate. Tú que sigues confiando en Ignacio, ¿no? Estoy seguro que está detrás de todo esto. Ni siquiera sabemos quién es ese tipo, Rogelio. No saques conclusiones.